Para ejercer la acción de la justicia se necesita la evidencia científica, aquí es donde se procura, aquí es donde la tienen, aquí es donde la hay. Esto se me hace increíble, o sea que esta odontología forense, si nos haces favor, porque también me impacta mucho esto de la antropología forense y esto de la osteoteca, que es también otra parte que nos impacta mucho. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos impacta porque bueno, aquí lo que usted ve allá al frente son seres humanos que en este momento se están analizando y sí, el olor inmediatamente se percibe. Nosotros en alguna ocasión veíamos allí en el Discovery Channel, perdón por la referencia, que a través del cráneo de un ser humano podrían reconstruirse inclusive sus facciones físicas, su rostro. ¿Es posible hacer esto aquí? Es correcto, de hecho tocó a un servidor particularmente ser quien tuvo el honor de iniciar con este proceso aquí en la fiscalía. Y efectivamente es todo un proceso anatómico en el cual a partir de la superficie craneal se va reconstruyendo cada uno de los planos anatómicos, lo que es el músculo, posteriormente la piel. Y todo esto se hace de manera muy rigurosa a través ya de estudios estadísticos para cada población que nos van determinando el espesor en cada uno de los puntos estandarizados del cráneo. Por ejemplo, digamos el punto aquí del entrecejo que es la glabela propiamente, en distintas poblaciones va a tener una variación ese espesor. Entonces se han hecho estudios a nivel mundial y se ha determinado que por ejemplo para muestra mexicana tiene un determinado valor, pero ese es un punto. En realidad se utiliza una nube de puntos que va variando dependiendo del inventario que tengamos, pero que se trata que sea lo más extensa posible. Entonces van a ser aproximadamente 27, incluso un poco más de puntos que hay que medir de manera muy detallada y empezar esa reconstrucción craneofacial. Impresionante, impresionante. Vemos aquí muchísimos archivos, cajas, aquí dentro de cada una de ellas, como lo vemos también en las series de televisión, hay restos de seres humanos, huesos. Efectivamente, y cada uno de estos espacios corresponde a una persona en particular. Parte del proceso que se realiza en antropología forense, ya sea por la parte de identificación o de investigación, es individualizar a las personas. Por ejemplo, si en un contexto se encontraran restos socios mezclados, por ejemplo, de dos, tres personas, habría que separarlos. Ese proceso se llama individualización y es el primer paso para lograr la identidad de cada persona. Y obviamente se necesita un grado muy alto de conocimiento de la anatomía para que los antropólogos puedan determinar si un hueso pertenece a una o a otra persona. Interesantísimo. Y la verdad es que nadie se escapa. Ya viendo todo esto, cómo se tiene la preparación y cómo se tiene científicamente basado, fundamentado, pues hay mucho, mucho, mucho para poder decir que nadie se pueda escapar. Gracias.